Bueno, pues ya estamos aquí. Continuamos en temas preelectorales, porque hoy la ley se hizo un lío con esto de las pre-campañas, las intercampañas y las campañas propiamente dichas. Antares Vázquez, qué gusto tenerte de nuevo en cuenta aquí. Muchas gracias, Arnoldo. ¿Cómo la pre-campaña de Morena y la intercampaña? Pues la intercampaña ahorita, pues nosotros estamos en actividades privadas, hemos estado muy activos también en ver a nuestras estructuras, hemos estado trabajando muy bien en la planeación. ¿Tampoco te invitaron al informe de gobierno de Miguel Márquez? No, 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 no estaba esperando que me invitaran, pero pues efectivamente no, no me invitaron. Es un buen gesto de cortesía política. Mandó un mensaje, se lo decía hace rato a tu... Ah, no he visto. Digo, ¿cómo? No me etiquetaron. No es tu colega, porque tú eres doctor, él es abogado, pero a tu homólogo, Felipe Arturo Camarena del Partido B, le decía, bueno, mandó un mensaje de civilidad, pero no tanto de civilidad, porque dice Márquez que los partidos se sumen a la continuidad. ¿Cómo interpretas eso? No, no, lo que no queremos es continuidad. Es decir, la gente está muy cansada, ¿cómo vamos a querer más de lo mismo? Estaba viendo ahorita, antes de entrar, todo el escenario tétrico de Guanajuato, ¿cómo queremos continuidad? ¿De veras la gente quiere seguir como estamos? Está el Estado fuera de control. Asumo que el gobernador anda eufórico por su informe y se siente muy contento porque le han salido las cosas bien en su partido, pero ya esas declaraciones... Digo, la mayor parte de los guanajuatenses están enojados. ¿Cómo van a querer la continuidad? Morena no es un partido para eso. ¿Qué te dicen? ¿Qué quieren que hagan los partidos de oposición? La gente ya no quiere más de lo mismo. Necesitan un cambio, todo el mundo está buscando una esperanza porque hasta eso nos han robado. La esperanza, entonces, las personas están ansiosas de ver a alguien que realmente se interese por ellos, no que haga oídos sordos. Entonces, dicen, bueno, en las maneras que tienen las personas de hablar, ¿no? Dicen, no, pues sí, cuando andan en las campañas, aquí vienen y nos abrazan y nos apapachan y después si te vi ni me acuerdo. Así nos dicen. Entonces, esa es la realidad, que tenemos oídos sordos de parte de las autoridades a las necesidades de la gente. Y las personas lo que están buscando es precisamente alguien que atienda a las necesidades de la ciudadanía. Y por eso están cansados de la situación. Digo, escuchamos no solamente el informe del gobierno, escuchamos en general la propaganda gubernamental. Ellos dicen, somos la sexta economía del país, hay mucho empleo, hemos crecido al 6% anual. Bueno, tú vienes a recorrer Guanajuato con una mirada fresca, porque hay municipios a los que creo que sí fuiste por primera vez. En general eres andariega, pero no era tu chamo andas recorriendo Guanajuato. Así es. ¿Esto se siente allá en la calle? No, de ninguna manera. ¿Esta euforia que tienen los hombres del gobierno? Mira, es que yo sé que mediáticamente es muy interesante decir, somos la sexta economía en el país. Entonces, ajá, que estamos por arriba de la media nacional, sí, estamos por arriba de la media nacional, pero hay que ver las letras chiquitas. Cuando uno va a la calle, no necesitas ir hasta los últimos municipios. Aquí, en León, salte tantito unas cuadras y vas a ver que eso no tiene fundamento. Que la mayor parte de las personas que trabajan ganan muy poquito, menos de 4 mil 500 pesos al mes, trabajan a veces hasta doble jornada para poder llevar a su familia lo necesario, que haya abandono en materia educativa. Estamos en la calle, es decir, vas por las colonias de León y tocas y las mamás están agraviadas porque sus hijos no tienen un lugar en la preparatoria. Muchachos y muchachas que han sido buenos estudiantes constantes y que tienen la aspiración de estudiar la preparatoria, pero les dicen que no pasaron el examen. Montón de jóvenes. ¿Y que se vayan a una escuela privada? Sí, pero pues eso cuesta. Y las escuelas privadas... ¿Sabes que muchos funcionarios públicos salen y luego ponen escuelas privadas? Claro, claro, claro. ¿Muchos panistas? Sí, muchos tienen sus escuelas y amigos del gobernador y eso tienen sus escuelas porque es un negocio. Pero la calidad educativa también pesa. Y en Guanajuato tenemos problemas muy severos en ambas cosas, en calidad y en cobertura, sobre todo en preparatoria, sobre todo en preparatoria y en la universidad, pues mucho más. Entonces, lo que nosotros encontramos es que Guanajuato sí crece la economía a nivel macro. Y te comentaba hace 15 días que acababa de estar en la toma de protesta de la mesa directiva de ejecutivos de finanzas en Guanajuato y ellos lo decían. Yo te estoy diciendo lo que he visto en la calle y en el campo, pero ellos lo decían. Sí hay un crecimiento económico promedio de 4.5% en el sexenio de Márquez. Pero resulta que ese se va a otros lados fuera del Estado porque se ha generado empleo muy precario, que además la generación de empleos que se presume no es tal, sino es regularización de empleos que ya estaban, ahora que les caen auditorías del Seguro Social. Y también que el 60% de la población está ganando dos salarios mínimos o menos, que más de la mitad de los que trabajan en Guanajuato están en la informalidad. Entonces, no son tan halagüeños los números. Somos un Estado de maquila, no un Estado de generación de talentos. Pero no hay posibilidades de modificar esto. Si llegara otro partido al gobierno, ¿la inercia no sería más fácil continuarla? ¿Cómo lo harías? No, no, no. Ya sé que no puedes hablar mucho de propuestas hasta que empiecen las campañas. Mira, lo que pasa es que es muy claro que en Guanajuato hay un déficit importantísimo en materia de desarrollo humano. Es decir, no se han ocupado de que las personas tengan un buen estado de bienestar, que es como se establece en los ámbitos académicos, el bienestar. Y ese bienestar incluye acceso a una educación de buena calidad, acceso a servicios de salud de buena calidad y un ingreso digno que te posibilite una vivienda digna, etcétera, los mínimos para estar con tu familia tranquilo. Eso no está bien en Guanajuato. Entonces se tienen que generar políticas públicas que permitan ese desarrollo humano. Ellos tienen 26 años gobernando aquí y han convencido a la gente de que el cambio está en uno mismo y no. Porque te dicen, no, mira, no te pases los saltos, no tires basura. Bueno, yo no lo hago y eso no hace a Guanajuato más justo. Márquez dice ya cada rato que el problema está en las familias. Sí, claro, claro. Los valores. Sí, lo que yo he podido constatar en todos mis andares en el Estado es que hay una gran reserva de valores en la ciudadanía. La gente lo está haciendo muy bien. Déjame decirte, porque alguien nos escribe y me parece interesante lo que dice en Facebook. Dice que ya hables como candidata, que para qué tanta simulación. Bueno, el problema es que no eres tú la que te impide hablar así. No. Es la ley, ¿no? Sí. Dice que hasta que empiecen las campañas el 30, 31 de marzo. El 30 de marzo. El 30 de marzo. El 30 de marzo, exactamente. Qué lío de legislación. Sí, es una cosa muy rara porque además no está claro lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Pero bueno. Eres la única mujer en campaña. Sí. ¿Marca esto una diferencia? El tema de género está muy presente. Es más, Márquez, contra lo que hace cinco o seis años pensaba, ha tenido que cambiar su discurso. Y hoy hablo mucho del tema de inclusión y de perspectiva de género. Pero Guanajuato, ¿cómo estamos? ¿Cómo te recibieron las mujeres en esa campaña que hiciste en las casas? Fíjate que, muy bien, las mujeres y los hombres. Es decir, cuando yo les proponía que, ¿cómo ven una mujer para Guanajuato? Sí, sí, sí. Es decir, dicen, sí, ya es tiempo. Necesitamos un cambio real y una mujer puede hacerlo. He sido muy bien recibida. La ciudadanía en general sí cree que una mujer puede hacer una buena gobernadora. Como si no estaba machista. Yo creo que te diste cuenta. Bueno, mira, tenemos un país machista y un mundo machista. Hemos vivido todas. Pero aquí José Alfredo y estas cosas aquí. Bueno, pero fíjate que ha habido cambios. En este momento, las mujeres, contra viento y marea, y con mucha violencia cultural en todos los ámbitos, nos hemos ido haciendo fuertes. Ese es un asunto que pocos valoran, ¿no? Es decir, las mujeres hemos sido muy agredidas siempre. Entonces, estamos entrenadas para la adversidad. A ver, pero yo tengo ahí un punto de vista. Que ustedes sean fuertes y que las haga aguantar más no ayuda precisamente a que los hombres cambiemos. Porque como aguantan tanto... No, no, no ayuda. Tenemos que modificar culturalmente. Exactamente. A ver, y veo un ejemplo claro. Los partidos políticos. Estamos revisando ahorita y este asunto de la paridad de género lo resolvieron, pero como pudieron, sin vocación, sin ánimo, como si fuera un obstáculo, como si les hubieran puesto una tarea pesadísima y ya ver cómo la resolvemos. Mujeres en municipios pequeños, los que no importan, el corredor industrial no, etcétera, ¿no? Eso es una tendencia que tiene que ir cambiando. Mira, Morena, al menos en el estatuto, todo surgió con paridad cuando todavía no había la paridad legal que ahora existe. Porque es la primera vez, este 2018, que se exige la paridad absoluta también para las alcaldías. Porque recordarás, en el 2015 había paridad para las candidaturas a diputaciones, pero no para las alcaldías. Ahora sí. Esto representa muchos problemas. Problemas estructurales. ¿A qué me refiero? Bueno, sí, navegar con la cultura de oposición, que vea a las mujeres como menos. Y también sacar a las mujeres adelante a decir, yo voy, yo participo. Hemos estado en Morena desde hace tiempo trabajando mucho con mujeres, con las compañeras, en empoderamiento de nosotras. Y con mujeres no nada más del partido, sino fuera del partido, para creernos que sí podemos hacer cosas distintas. Hemos visto, tengo compañeras que están propuestas para alcaldías, que han asumido con toda valentía y además con mucho compromiso el trabajo que se tiene que hacer. Siempre, todas, tenemos que navegar con la violencia estructural que hay en torno a las mujeres. Entonces, es algo que poco a poco se va generando. Llama la atención, bueno, más o menos, que Margarita Zavala ayer lanza un tuit al respecto, que es lamentable que nada más de 30 y tantos candidatos y candidatas a gobernadoras, solo 5 seamos mujeres. Y nos citan, ¿verdad? De todos los partidos políticos. De todos los partidos políticos. Pero es cierto que cuesta todavía mucho trabajo que las mujeres lleguemos, no nada más en el ámbito político, en todos, en todos los niveles directivos, en todo, está el llamado techo de cristal, ese que no se ve, pero llegas y topas y topas y topas y te impiden por ser mujer llegar. El hecho de que yo sea hoy la precandidata de Morena en el estado de Guanajuato es relevante porque se da esta ruptura del techo de cristal y además muchas de mis compañeras y también mis compañeros, porque no nada más ellas están apoyándome. Es decir, no es una propuesta de que yo decidí lanzarme y voy contra corriente, no, sino que ha sido un proceso muy intenso en el sentido de eso, de que las mujeres podamos llegar a puestos como estos. Bueno, y te pregunto, tengo que hacerlo, este tema de que hay quienes en tu partido pensaban que tú podías ser sustituida por un transfuga de algún otro partido político. No, 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 no. Bueno, esto quedó firme. Nosotros tenemos procesos internos firmes, yo los he seguido. Por supuesto, cualquiera puede tener aspiraciones, pero yo seguí el proceso. El día 11 de diciembre me registré, estaba abierto el registro a quien se quisiera registrar y la Comisión Nacional de Elecciones validó dos registros, nada más. No sé cuántos más se hayan inscrito. El caso es que fuimos a Precampaña 2 y el día 10 de febrero se hizo la Asamblea Estatal, porque el día 11 terminaba el periodo de Precampaña. El día 10 se hizo la Asamblea Estatal de Morena, en la que acudieron delegados de todos los municipios. Bueno, hubo una mayoría, un quórum sobrado y allí mi compañera, o sea, declinó por mí, pero además esto fue validado por unanimidad por los delegados municipales que asistieron a la Asamblea. Entonces, bueno, dime si directes hay muchas. Así es. El domingo, al día siguiente, vino Andrés Manuel al cierre de Precampaña, estuvo aquí, por alguna razón eligió Guanajuato desde el principio para cerrar él acá y pues ya me presentó como tal. ¿Usted es el estado más panista del país? Bueno, eso de que es el estado más panista yo ya tengo mis reservas. Electoramente hablando. Sí, bueno, en el momento, pero hay cambios. Acuérdate cómo fue el estado de México, que además el estado de México, wow, ¿no? Era el más triste del país. Delfina Gómez en noviembre de 2016 tenía una intención de voto del 4% y todos sabemos qué pasó. Con todo el dinero del gobierno federal y del gobierno estatal, todos sabemos qué pasó. La llegada de personajes como Miguel Ángel Chico, como algunos otros, como Irma Leticia González en Iropato y creo que más que están por ahí llegando a Morena. ¿No se vuelve complejo administrar esta reserva de capitales políticos que están llegando de otros partidos? ¿No desdibuja a Morena un poco? Yo creo que no. Nosotros hemos estado insistiendo constantemente desde hace más de un año en que el proyecto de nación que Morena esté enarbolando es un proyecto incluyente, amplio. No somos los dueños. Morena para nosotros es un instrumento, no es el fin. Hay muchos de otros partidos que ven a su partido como su coto de poder y su fin. Para nosotros Morena es un instrumento para la transformación del país. En este instrumento caben muchos. No caben algunos que no, no, los impresentables no caben. Pero en todos los partidos hay gente buena. No todos son malos. Hay unos que son muy malos, ¿verdad? Pero esos no están convocados. Hemos estado firmando los pactos de unidad, ahí se han ido sumando y después se han seguido sumando personas. Y yo creo que se van a seguir sumando. Hay personas, muchos de ellos, por ejemplo Irma Leticia, Miguel Ángel Chico, hasta hoy no se han afiliado a Morena. No es requisito. El proyecto los incluye. Pueden estar o no afiliados para participar. Y lo mismo para muchos de los candidatos y candidatas que propondremos que todavía no se acaba de terminar el proceso con la coalición. Algunos no están afiliados a Morena y no es requisito eso. Porque lo que va es el proyecto. Este proyecto que se configura como un proyecto muy exitoso, muy trabajado ya y todo, que ha empezado a sorprender a los anteriores críticos de Morena, pues yo creo que requiere de hombres y mujeres de todos lados. Bueno, también te pregunto algo. Hablas de los indeseables y la polémica en torno a Napoleón Gómez Urrutia. Es un personaje polémico, pero... Está fuerte. Sí, pero fíjate, es parte de cosas que tú estás viviendo en estos momentos. De repente se criminaliza a alguien. Yo no puedo decir que Napoleón Gómez Urrutia haya tenido todas las condiciones, si bien, pero no le han podido probar nunca corrupción. Fue a partir del asunto de pasta de conchos. Cuando en la mina de pasta de conchos, pues sabemos la tragedia pavorosa que quedaron ahí sepultados más de 60 mineros, las familias siguen hoy peleando que saquen a los cuerpos. Y Napoleón salió a enfrentarse con los dueños de las grandes minas y del poder económico y fue criminalizado y todo. Ha ganado todos los procesos que le fincaron. Y además ha ido a tribunales internacionales que lo han respaldado. Y además sindicatos internacionales lo han respaldado como víctima de persecución política. Entonces, puede ser polémico, pero no se le ha probado una sola cosa de corrupción. Y en el país de la corrupción, ¿cómo te explico? Concedo, bueno, esta situación. Además, Canadá no lo tendría bajo otras condiciones. Sí. Pero no deja de ser un dirigente sindical de los que creemos que ya no existan más porque controlaban a los sindicatos de una manera vertical. Sí, pero fíjate, hay muchas cuestiones allí que los mineros, yo he tenido oportunidad de ver a los mineros, y cuando escuchas la perspectiva de ellos, a los mineros de Guanajuato, porque Guanajuato es un estado primordial, bueno, no primordialmente, pero una de las actividades económicas, sí, de las actividades económicas importantes del estado es la minería. Y ellos están muy felices ahora, muy complacidos porque también han sido muy pisoteados. A partir de que echaron para afuera a Napoleón, a ellos, por ejemplo, hay todas cooperativas guanajuatenses de mineros que han visto vulnerados sus derechos, no les han pagado, no los tienen contratados. Exactamente, que les tienen ahí, ahora no solo no son empleados, sino que les han quitado sus derechos de una propiedad colectiva que tenían. Es un problema muy complejo. Entonces, el sindicato de mineros les ayudaba a eso, y pues se va a Napoleón y pues China libre para hacer despojos a nuestros mineros. Y resulta, hay problemáticas muy severas en la zona minera de Guanajuato, en la que los mineros tienen, antes eran propietarios y ahora son empleados, pero en condiciones precarias además. Los pueblos mineros están siendo víctimas, por ejemplo, de las detonaciones sin ética ni nada, y están todas resquebragadas sus casas. Tienen el caso del Cubo, que ha meritado un punto de acuerdo de los diputados de Morena en el Congreso Nacional, por la contaminación de agua a cargo de las empresas que están administrando las minas de nuestros guanajuatenses. Entonces, hay toda una problemática allí. No es un asunto fácil por la polémica que se desata alrededor, pero... ¿Les da o les quita votos? Nos da. Yo creo que suma votos, sí. Bueno, cambio a otro tema. ¿Cómo te ha recibido la comunidad empresarial de Guanajuato? ¿Qué piensan de Morena? Hemos tenido reuniones ya... Ellos han estado teniendo así como que... Tenían antes como precauciones y todavía han empezado a escucharnos. Y empiezan a mostrar interés. Sigue habiendo muchas ataduras de cosas, o sea, cosas de risa loca que la gente piensa que les vamos a expropiar sus empresas. Que nosotros lo que queremos es que no haya repartir. A mí me dicen de repente personas que piensan que te voy a quitar a ti tus ingresos para repartirlos. No, no es así. No es así. Esos son mitos que se han ido generando en la cabeza por los interesados que gobiernan hoy, ¿verdad? Pero empezamos a ver esa apertura, a decir, ok, vengan a ver de qué se trata. Yo he podido hablar con algunas personas que manifiestan un interés legítimo que están muy cansados de lo que están sufriendo porque a los empresarios no les está yendo bien. No les está yendo bien para nada con estos gobiernos, ni con las tasas impositivas, ni con las cuestiones de seguridad que les afectan gravemente. Entonces sí están volteando a ver a Morena con un interés distinto. Ya te había comentado, creo, cuando vino Alfonso Romo a presentar el proyecto económico de Morena aquí con algunos empresarios, pues tuvimos desbordada la sesión. Llegaron muchos más de los que se pensaba que iban a llegar y nos fue muy bien. ¿Hay votos ya ahí para Morena? Sí. ¿Algunos empresarios? Sí, sí, sí. Sí, sí hay. Sin duda hay. Ya al final de esa reunión muchos se acercaron tanto con Alfonso, con Tatiana y conmigo y nos estuvieron diciendo que están muy interesados y que quieren ayudar. Conocemos encuestas, es temprano, pero encuestas diversas, pero varias coinciden de que Morena sería ya segunda fuerza política en Guanajuato. ¿Te sorprende esto? Sí, así empezamos. No me sorprende, me da gusto porque es el premio a mucho trabajo que hemos hecho desde que... ¿Favoreció que el candidato del PRI fuera Gerardo Sánchez, sino otro? No, no, yo creo que es independiente de eso. Hemos trabajado muy duro. Mis compañeras y compañeros en todo el Estado tenemos dos años y medio recorriendo, formando comités de base, formando estructura y estamos viendo los frutos hoy. ¿Ves sorprendidos a los de enfrente, a los panelistas? Sí, están muy preocupados. Hemos tenido por ahí ya información de que están prendiendo los focos de alerta con Morena. Bueno, en final de nuestro tema, tú estás buscando el voto estatal, pero León no deja de ser la plaza más emblemática del panismo, por un lado, la de mayor población y la locomotora económica de Guanajuato. ¿Será competitivo, Morena, dentro de esta playa de precandidatos que tienes ahí? Sí, va a ser. Ahorita, más allá de quién se defina como nuestro candidato, la intención de voto está por el estilo de lo que has visto conmigo en León. Y eso es lo que les prendió los focos a los de la banqueta de enfrente. Precisamente que su supuesto bastión pues no es tanto. Una responsabilidad saber a quiénes mandan de regidores, ¿no? Por tres años pueden ser la cara de Morena y León. Nosotros, yo estoy creyendo que vamos a ganar. Vamos a ganar la gobernatura. Es una cuestión que yo no me estoy planteando la idea de hacer una campaña testimonial. ¿Cómo contrarrestar el exceso de dinero en otras campañas? Bueno, es que también nosotros vamos a utilizar nuestras supuestas debilidades como fuerza. La gente está harta de las campañotas. Andan ya, ¿eh? López Santillana anda como candidato ya repartiendo cosas. Aquí en León está repartiendo gorras, despensas, demás láminas y cosas. Claro que no dice candidato, ¿verdad? Pero sí vamos juntos y mano con mano, quién sabe qué. Y andan repartiendo todo. Pero la gente está cansada del tiradero de dinero que se hace en las campañas políticas. Morena es un partido que nació austero y seguirá siendo austero. Entonces, yo creo que esa puede ser una fortaleza nuestra. El que vamos a hacer una campaña austera, moderada, en gasto, con mucha propuesta, con muchas ideas, con mucha cercanía con la gente. Y yo creo que esa va a ser nuestra fuerza, precisamente. Bueno, te iremos viendo y te iremos siguiendo. ¿Te parece? Excelente. Por aquí nos vemos pronto. Ándale pues, Arnoldo. Muchísimas gracias. Y ánimo. Estamos resolviendo lo que hay que resolver y denunciando lo que hay que denunciar. Así es. Estamos haciendo nuestra chama, pero gracias por la solidaridad. No, pues claro que sí. El video que pusiste en redes sociales se agradece mucho. No, pues de nada. Muy bien. Vamos a una pausa. Regresamos.